Cumbia Nova Cumbia Chévere que chévere que chévere Y este es un éxito más Edgar Sinto Publicidades El impactante timidazo Allá en Filadelfia Tú me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste Y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que dolor es el que yo siento Puedo seguir así Sin tu plato lor Sin tu plato lor Sin tu plato lor Sin tu plato lor Hacerlo bonito Me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño, sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Y este es un éxito, para la organización más cabrona Los impactantes del sabor Chévere, que chévere, que chévere Me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño, sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Música Música